Abogado Andrés Afura, para sujetos procesales, el tema de las sedes, cuál es la problemática que usted observa en materia jurídica. Recordemos nosotros dos situaciones que son importantes de señalar. La número uno es que Honduras es un Estado de Derecho gobernado por tres poderes del Estado, un poder ejecutivo, un poder judicial y un poder legislativo, que tienen que concordar entre ellos pero no subordinarse. Recordemos también nosotros que el territorio de Honduras no puede prestarse, ni venderse, ni alquilarse para este tipo de situaciones. Ya vimos esta situación allá por los años 1980, cuando personas, hermanos del país centroamericano, Nicaragua, vinieron a tomar posesión de lo que era el paraíso, Alauca, Las Limas, Danlí y algunos lugares aledaños, todos fronterizos con Nicaragua. Eso es una violación a la soberanía de un país. Nosotros estamos claros que tenemos que tener fuentes de ingresos, fuentes de desarrollo, fuentes de empleo, pero no a costa de nuestra tierra, no a costa de nuestra libertad, no a costa de muchas situaciones de entregar nuestra soberanía. No es así la situación. Entonces, nosotros estamos completamente en contra de este tipo de situaciones. Abogado Andrés Afura, para sujetos procesales.